¿Por qué a la defensiva, señor? Porque ustedes siempre están diciendo que estamos dando piñatazos y eso no es cierto. Por eso. Sí, todo mundo anda ahí con eso. Bueno, pero no se enoje. ¿Alguna otra pregunta? Pregúntame con prensa. Es una entrega institucional. Yo creo que independientemente de lo que grabes, a mí me gustaría que se revisara que si todo aquel hay persona...